La infancia fue mágica, fue una vivencia muy mágica, muy hermosa y por eso no la quiero soltar. La infancia fue mágica, fue una vivencia muy hermosa y por eso no la quiero soltar. La infancia fue mágica, fue una vivencia muy hermosa y por eso no la quiero soltar.